Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Trinidad es el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es invocar el nombre de Dios. El Padre es el Creador. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y la Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Paráclito, Consolador, el amor de Dios. Hay muchas maneras de entender lo que Dios es. Ahora, conoceremos a Dios como el Padre, a Dios como el Hijo y a Dios como el Espíritu Santo. Así es como Dios se manifiesta, porque así es Él. Hemos experimentado a Dios como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, Dios es uno. Además, tres personas comparten esta forma de ser de Dios. Dios es como tres máscaras. ¿Sí saben lo que es una máscara? ¿Algo que se pone aquí para representar a una persona? Eso. Entonces, máscara significa persona. Dios que usa la máscara del Padre, la máscara del Hijo y la máscara del Espíritu Santo. Pero detrás de estas tres máscaras está solo Él, Dios. Las tres lecturas de la liturgia de hoy nos enseñan algo acerca de la naturaleza de Dios. La primera lectura nos dice que el Dios bíblico es muy diferente del Dios de los paganos o el Dios adorado por otras religiones. Dios no se enoja, no es voluntarioso, no nos castiga y no nos está espiando. Dios es nuestro Padre y nos ama. El Evangelio nos dice que Dios no se ha alejado de nosotros y no vive lejos ni aterroriza a las personas. Además, la segunda lectura nos enseña que Dios quiere que seamos una familia con Él. Una familia abierta a todos nosotros. Por eso nos trata como Padre, por eso nos trata como hijos, por eso nos está ahí guiando con su Espíritu, el Espíritu Santo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por Simena Ávila, que hoy está cumpliendo ocho años de parte de sus papás. Por las benditas almas del purgatorio, por la salud de Efraina Valentina Moya, por el eterno descanso de la señora Cruz Cholula Hernández, de parte de la familia Vargas Cholula, por el eterno descanso de Juan Manuel Rodríguez Amigón, de parte de su tía, por la sanación y liberación del señor Natania El-Taylar, de parte de su esposa, pidiendo a Dios sanación por la familia Sigol, en acción de gracias, por el décimo aniversario de bodas de Gilberto Benítez Reyes y Eduarda Guatle, de parte de sus hijos y ahijados. Por el eterno descanso de la señora María Elena García Salas, recordándola en el día de su cumpleaños, de parte de la familia Uribe Manzano, en acción de gracias, por el sexto aniversario de bodas de David Enríquez y Reina Trejo. Por el eterno descanso de la señora Margarita Fuentes Huerta, de parte de su esposo Juan Morales Toribio. Ahora, postrémonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos. Señor de piedad, 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 Señor, te despieras, te despieras de nosotros. Señor, te despieras. 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 Amén. Señor, te despieras. Señor, te despieras. Señor, te despieras. Se dio en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó. Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetres con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Estén alegres. Trabajen por su perfección. Anímense mutuamente. Vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. El Dios del amor y de la paz. Ven y desde el Señor Jesucristo, el amor del Padre y en la muerte. Tenemos feliz toda la gracia de Dios. Y el Señor Jesucristo, el amor del Padre y el Señor Jesucristo de alintena. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura habla acerca de la naturaleza de Dios. Las lecturas de hoy nos ayudan a librar nuestros corazones de ideas falsas de quién es Dios. Él se reveló a sí mismo como Él es, para ayudarnos a tomar conciencia del don que nos da para traernos su familia. Al final del libro del Éxodo, Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro. Y él responde, No puedes ver mi rostro porque el hombre no puede ver mi rostro y vivir. En efecto, mientras estemos viviendo en este mundo, no podemos ver el rostro de Dios. Tenemos que morir a este mundo y abrir nuestros ojos allá en la eternidad para ver a Dios cara a cara y ver cuál es su rostro. Dios dice algo acerca de sí mismo en la Biblia. Yo soy el Señor, un Dios de ternura y compasión, lento para la ira, rico en bondad y fidelidad. Por miles mantengo mi bondad. Perdono las faltas, las transgresiones y los pecados. Dios nuestro Padre, que es bondadoso con nosotros y fiel, nunca deja de cuidarnos. Él se revela a Moisés como completamente diferente. Él no amenaza. Él no nos hace temblar de miedo y ansiedad. Él es un Padre que mira a sus hijos con ternura, comprende sus errores y faltas, y los ama incluso cuando pecan. Frente a esta realidad, Moisés solo puede responder en un acto de adoración y reverencia. Pablo menciona la alegría como primer signo de la venida y de la presencia del reino de Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, estad unidos, vivid en paz, y el don de amor y paz estará con vosotros. Pablo había descubierto el verdadero rostro de Dios. Además, Pablo saluda a los corintios con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Esta es una fórmula trinitaria. Un saludo trinitario que se encuentra al final en el último verso de la segunda carta a los corintios, en el capítulo 13. Las tres personas comparten la misma ternura, la misma compasión, la misma bondad, la misma fidelidad. Tienen las mismas cualidades, la misma grandeza y el mismo poder, porque Dios es único, es uno y es único. Tienen la misma vida y comparten el mismo amor. Con este saludo, Pablo recuerda a los corintios que el Padre ha tomado la iniciativa en el plan de salvación de la humanidad. Él le reserva una herencia eterna con su propia familia. que el Hijo hace esto viniendo al mundo y por su obediencia hasta la muerte. El Espíritu que une la palabra, que une al Padre y al Hijo, que Dios lo derrama en nuestros corazones en el bautismo. A partir de este momento, nos convertimos en miembros de la familia de Dios, la Trinidad, los hijos de Dios. Recibimos el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es en el nombre de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Y nos convertimos en hijos del Padre, hermanos y hermanas de Jesús y amigos del Espíritu Santo. Es como Dios se relaciona con nosotros y como nosotros nos relacionamos con Él. El Evangelio nos habla del amor de Dios. El Evangelio de hoy nos está ayudando a descubrir el verdadero rostro de Dios. El primer versículo dice, Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nuestro Padre es alguien que nos amó tanto que quiso convertirse en uno de nosotros. Él vino entre nosotros, se quedó con nosotros, enseñó a la gente y realizó muchas obras maravillosas y permanece con nosotros para siempre con su Espíritu que nos recuerda la verdad, nos enseña y aclara la verdad. El Dios del Evangelio, el Dios que Jesús nos enseñó a llamar Padre, es el Dios que ama a los pecadores, no a los pecadores convertidos, sino a los que todavía son pecadores, como nosotros. ¿Qué hacen la madre y el Padre cuando su Hijo resulta ser un sinvergüenza? ¿Lo echan de la casa? ¿Lo repudian? Ciertamente no. Ellos dicen, puedes ser sinvergüenza, pero sigues siendo nuestro Hijo. Incluso, si todos lo condenan o lo encarcelan de por vida, sus padres siempre lo amarán. Dios odia el pecado porque destruye la vida de sus hijos. Según San Juan, el juicio final no será el final del tiempo. Nosotros somos los que nos juzgamos ahora mismo y nos estamos juzgando siempre a nosotros mismos. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. No tenemos el micrófono. Entonces, invitamos a los novios novios a venir delante del altar a renovar sus votos matrimoniales. y manifestar Vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia Las manos derechas con gana Dígale Yo, Gilberto Benítez Reyes Yo, Gilberto Benítez Reyes Me entrego a ti Como Yo, Gilberto Benítez Reyes Te recibo a ti Eduarda Cuauhtlitz Como esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la diversidad En la salud Y en la enfermedad Todos los días de mi vida Amén Yo, Eduarda Cuauhtlitz Te recibo a ti Gilberto Benítez Reyes Como esposo Como esposo Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la diversidad En la salud Y en la enfermedad Todos los días de mi vida Amén Aplaudan 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 Bendice el Señor Estos anillos Que vais a entregaros uno al otro En señal de amor y fidelidad Amén Aplaudan 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 Recibe esta diapositiva en señal de amor y de fidelidad en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Silberto Benítez Reyes, recibe esta alianza en señal de mi amor y de fidelidad en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplaudan por los niños. ¿Dónde están las garras? Aplaudan por los niños. Bendice, Señor, estas arras que Gilberto Benítez Reyes y Eduardo Cuauhtlip Sique se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Aplaudan por los niños. Aplaudan por los niños. Recibe estas arras como la prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Gilberto Benítez Reyes, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes. que vamos a compartir. Aplaudan por las arras. Aplaudan por los niños. Aplaudan por los niños. Aplaudan por los niños. Bendecimos el lazo. Bendecimos el lazo. Bendecimos el lazo. Bendecimos el lazo. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por el Papa, por los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que el ejemplo de amor de la Trinidad Santísima llene todas las acciones de nuestros pastores, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por los enfermos, para que la fuerza del Espíritu Santo los acompañe en estos momentos, y por los méritos de Cristo, el Padre haga retornar pronto su salud, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por las personas en los ministerios públicos, por los promotores del servicio comunitario de la salud, que puedan trabajar por el bien de todos, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por las personas que sirven en los ministerios, en la vida litúrgica y de piedad, ayuden y promueven la conversión de los corazones y de las mentes, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por las personas de los ministerios que se dedican a construir una comunidad fuerte y que enfrenten al mundo con sentimientos de paz y amor, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Por todos nosotros, que nos hemos reunido para festejar con fe y alegría al Dios uno y trino, que nos alcance el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra súplica. Dios Padre Santo, tú unes a la gente con amor. Escucha las oraciones que te ofrecemos por la iglesia y por el mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea el actiol de los hermanos, este sacrificio, alabanza de su nombre para nuestro día y de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distensión. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Osana en el cielo. Dosana al Señor. Bendito al Señor que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo David Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Compartamos una señal de paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y todo a día Te apete Un saludo Un saludo De que nos sigla De que nos sigla De que nos sigla Gracias por ver el video. 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 Este domingo. El Señor esté con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.